¡Hola! Les doy la bienvenida a esta sesión de Ciencias Naturales de cuarto grado. Aquí, en Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar, aprender y divertirnos con todos nosotros. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Y díganos, ¿ya está listo para la sesión de Ciencias Naturales hoy? Claro, más que listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar contigo y con las alumnas y alumnos que nos acompañan desde sus hogares para aprender juntos sobre la ciencia y la naturaleza. Muy bien, maestro. ¿Y qué temas vamos a conocer el día de hoy? Hoy conoceremos cómo cultivar hongos, tema vinculado con lo que hemos aprendido en clases anteriores. O sea, ¿hongos? ¿Hongos comestibles? Sí. Bueno, suena interesante. Pues, entonces, empecemos, maestro. Hoy analizaremos un tema poco conocido y difundido relacionado con la conservación y la descomposición de los alimentos. El cultivo de hongos comestibles. Considerando la aplicación de la temperatura, el tiempo y la acción de hongos y bacterias en su producción. Iniciemos analizando esta imagen. ¿Qué vemos? Pues, se distingue una manzana, un pedazo de pan, un queso en proceso de descomposición. Bueno, todo está echándose a perder. Observen bien allá en casa la siguiente imagen. Ahora veamos la última. ¿Observaron bien las imágenes? ¿Alumnas y alumnos podrían decir en cuál de ellas se presentan hongos? Pues, me parece que en la segunda y en la tercera es donde hay hongos, maestro. Ah, sí. Sí. ¿Qué crees? ¿En las tres imágenes hay hongos? ¿En las tres imágenes? Sí. No. En las tres fotografías pudimos observar diferentes tipos de hongos. Algunos son microscópicos, como en el caso de la primera imagen, mientras que en otros son macroscópicos. Es decir, que los podemos ver a simple vista. Ah. También es conveniente comentarles que algunos son comestibles y otros no lo son. A ver, ya entendí. Entonces, primero vamos a aprender sobre los tipos de hongos y sus características. Exacto. Muy bien. Y además aprenderemos cómo cultivar hongos comestibles en casa. Juan Carlos, ¿cuántos tipos de hongos conoces? Entonces, veamos. Bueno, yo recuerdo, además de las setas que ya vimos, están los champiñones, también está el huitlacoche. A ver, maestro, déjame investigar un poquito más. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a buscar. Y dice, ah, mire, justo aquí en la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, o sea, con avio, dice que los hongos incluyen también organismos como las levaduras. ¡Guau! Bien. Y los mohs, de los cuales se estima pueden existir en el planeta entre 1.5 y 5 millones de especies distintas. ¿1.5 y 5 millones? ¡Son muchísimos! Millones, millones, profesor. Y dice que, bueno, están distribuidos por todo el mundo en ecosistemas tropicales, templados y fríos. ¡Guau! Los hongos crecen entre los restos de troncos, ramas y hojas de árboles y de otros materiales orgánicos que están en el suelo. En lugares húmedos con sombra y algo de calor, son parte de los organismos descomponedores del ecosistema y de las cadenas alimentarias. ¿Recuerdan que eso ya lo estudiamos antes? Sí, maestro. Sí, recuerdo que su función es ayudar a desintegrar los materiales y a reintegrar los nutrimentos al suelo para que otras plantas crezcan. Yo pensaba que los hongos eran plantas, pero leí que, aunque efectivamente hace tiempo se desclasificó como plantas, en realidad tienen muchas características distintas a las plantas. Por eso la comunidad científica en la actualidad considera que forman un reino aparte de seres vivos denominado funji. ¿Qué significa hongos en latín? Maestro, ¿qué es eso de los reinos? Mira, la ciencia ha clasificado a los seres vivos con base a las características que comparten y las que ellos distinguen. El reino es el nivel más alto de la clasificación y reúne a grupos de seres vivos que básicamente funcionan de la misma manera. Los científicos consideran que el conjunto de seres vivos que existen en nuestro planeta puede agruparse en cinco reinos diferentes. Ah, creo que ya sé uno de esos, es el reino animal. Exacto. Ah, muy bien. Los cinco reinos de la naturaleza son el reino animal, al que también pertenecemos los humanos, el reino de las plantas, donde están las hierbas, los arbustos y los árboles, el reino monera, compuesto por bacterias, el reino protista, con seres vivos microscópicos que tienen células con núcleo bien diferenciado, y el reino de los hongos, también llamado reino fungi. Guau, maestro. Entonces, los hongos, por sus características únicas, pertenecen al reino fungi. Sí, además, el reino fungi incluye organismos microscópicos como las levaduras y moos, y otras que, como les he mencionado, podemos ver a simple vista, como los champiñones y las setas. Ahora entiendo por qué le llaman reino de los hongos o fungi. Los hongos son heterótrofos, como nosotros los seres humanos, es decir, que no pueden elaborar su propia materia orgánica, por eso se parecen a los animales. Sin embargo, difieren de ellos en que los hongos se alimentan de componentes elaborados por otros organismos mediante la absorción de sus nutrimentos. Ah, a ver, entonces, entre las características que distinguen a los hongos de las plantas es que no son capaces de producir su propio alimento, ¿verdad? Carecen de clorofila y no realizan la fotosíntesis. Así es. Las plantas tienen ese pigmento verde llamado clorofila, con el que fotosintetizan, es decir, producen materia orgánica a partir de componentes inorgánicos del aire y el suelo, aprovechando la energía de la luz solar y la absorción de nutrimentos y agua con sus raíces. Ah, muy bien. Fíjate, otra característica de los hongos que podemos mencionar es que existen organismos saprófitos, simbiontes y parásitos, todos fundamentales en los ecosistemas. ¿Qué palabras tan raras, maestro? De algunas entiendo el significado, pero de otras la verdad es que no. Las niñas y los niños allá en casita que nos acompañan, ¿ustedes saben cuáles son los hongos saprófitos, simbiontes y parásitos? No te preocupes. Les explico. Los hongos saprófitos se alimentan y son descomponedores excelentes de la materia orgánica, ya que degradan compuestos complejos de plantas y animales muertos para reintegrarlos a la naturaleza. Algunos saprófitos son los champiñones y las setas. Los hongos simbiontes obtienen nutrimentos mediante su relación con otras especies y ambas son beneficiadas. Por ejemplo, las micorrisas son hongos que se ramifican en el suelo y se interconectan a las raíces de diversas plantas. En esta relación, las plantas obtienen minerales y nitrógeno de los hongos y estos absorben nutrimentos de ellas. Otro ejemplo de la relación simbiótica se establece entre ciertas especies de hongos y hormigas en las que las hormigas se alimentan de los hongos que cultivan en sus hormigueros. Así tienen una fuente permanente de alimentos. Para eso trabajan arduamente durante el día. Cortan trozos de hojas para alimentar a sus inquilinos. ¡Hora de maestro! Entonces los hongos parásitos se alimentan de los tejidos de otros organismos sin aportarle beneficios. Como por ejemplo el huitlacoche, que ese es el que crece en los granos del maíz, ¿verdad? Y que por cierto, ¡delicioso! Y bueno, otro ejemplo que recuerdo es el moho parásito de las frutas. Efectivamente. Como vemos, existe gran variedad de especies de hongos. Hay setas, levaduras y mohos. Tan solo entre las setas hay alucinógenas tóxicas, medicinales y comestibles. Comestibles, estas últimas, nos sirven de alimento a las personas. Los hongos son muy especiales. Y bueno, pensar que solo los conocía como alimento o los que he visto en el bosque también. El reino fungi es un mundo distinto al que conocemos. Es extraordinario. Donde la diversidad se encuentra por millones en todas partes. También podemos decir que los hongos son un reino fascinante de seres vivos. Porque degradan los residuos sin deterioro del medio ambiente. Y al mismo tiempo permiten que los organismos que han cumplido su ciclo de vida en la naturaleza, sean reintegrados y sus materiales utilizados nuevamente. Así es. En las cadenas alimentarias, los hongos son parte de los descomponedores, al igual que las bacterias. Es importante conocer esto para saber de qué se alimentan y con ello contaremos con más información para diseñar el cultivo de hongos comestibles. Claro. Y sobre todo es necesario conocer cómo se reproducen. Hace rato, maestro, mientras buscaba información en el celular, leí que, bueno, su forma de reproducción es asexual, sexual y asexual. Mire, permítame. Dice, ¿dónde venía? ¿Dónde venía? Aquí está. Dice, ¿dónde venía? Entonces, cuando tomé un pan con moho y lo abrí por la mitad, o sea, fui desgarrando el micelio y los hilos que se estiraban, y se rompían, eran las hifas. ¡Exacto! Los hongos con sus hifas y micelios absorben los nutrimentos de la materia orgánica en descomposición, tales como madera podrida, hojarasca y animales muertos. Ah, y del micelio se forman los cuerpos de los hongos, que son los que conocemos comúnmente como champiñones y setas, los cuales tienen formas muy, muy variadas. Ajá, y esos cuerpos le sirven para reproducirse. Ahí tienen las esporas y las expulsan. Ah, los hongos son organismos trascendentales en la descomposición de la materia orgánica. Y hay varias especies que las podemos aprovechar como alimento humano, como por ejemplo, en una sopita. ¡Qué rica! Tienes razón en lo que dices, y ahora que mencionas alimento, nos vamos a enfocar a ese tipo de hongos que las personas utilizamos para consumo. Muy bien. Aquí en México, los hongos son un alimento consumido desde hace mucho tiempo y muy común en nuestras mesas. Claro. Actualmente existen campesinos recolectores que tienen conocimientos de los hongos desde hace varias generaciones, como herencia de saber de los grupos étnicos desde épocas prehispánicas. Por ejemplo, los hongos fueron conocidos entre los aztecas como nanacatl, que significa carne. Y dieron además nombres a algunos lugares como Nanacatepec, en Puebla, que traducido del náhuatl significa el cerro de los hongos. Y Nanacamilpa, en Tlaxcala, que quiere decir en español lugar donde crecen los hongos. ¡Órale! Eso nos muestra la importancia de los hongos en la vida cotidiana y la gastronomía tradicional mexicana. Por eso se venden diversos hongos en los mercados y parece que la mayoría son comestibles, porque nos sirven de alimento, obvio. Y con frecuencia se les llama carne vegetal, ya que se usan en diferentes preparaciones culinarias, sustituyendo todo tipo de carnes como res o pollo. Y porque son alimentos con gran valor nutrimental. Por ejemplo, las setas contienen proteínas en 26% de su peso seco. Son ricas en carbohidratos, tienen fibra y bajo contenido de grasas, así como varias vitaminas y minerales. Profesor, entonces los hongos son fundamentales en los ecosistemas. Concuerdo contigo. Los hongos son seres indispensables para la naturaleza y también para nosotros. ¿Cuáles piensas que son los que más se cultivan en México? Bueno, eso también lo leí, maestro. En México se cultivan cinco especies de hongos con fines comerciales. El champiñón, las setas, el hongo blanco, el portobelo y el shiitake. Aunque los más conocidos son los champiñones y las setas. Exactamente. El champiñón es el número uno en la producción a nivel mundial. Y en América Latina, México es el principal productor del hongo. Respecto de las setas, América Latina está en tercer lugar de la producción mundial. Y México ocupa también el primer lugar de producción de esta especie de hongos. Entonces México es productor de, pues, número uno de champiñones y setas en América Latina. Eso es increíble. Y fíjate, aquí en México su producción se ha duplicado en los últimos años como consecuencia de la difusión y preparación de pequeños productores de este alimento. Cabe aclarar que estos productores son expertos en la identificación de los hongos comestibles, ya que la gran mayoría de los hongos pueden ser tóxicos o venenosos, lo que representa un peligro para nuestra salud. Eso es súper importante saber. Hay que saber distinguirlos porque algunas características benéficas de la producción de este cultivo son que es un proceso, bueno, no es un proceso complicado, la verdad, y la inversión de material y la inversión económica es muy poca. O sea, no se requiere un lugar especializado para su desarrollo. Y sobre todo, pues, bueno, tienen un sabor delicioso, ¿no? Así es. Muy bien. A mí me gusta muchísimo. Eso sí, sabe que, bueno, pues, hay algunos que solamente no los podemos comer, no todos. Solo se requiere ser cuidadoso y poner atención a realizar de manera eficiente cada paso del proceso para cultivar hongos. Como ven, alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, ¿se animan a realizar su cultivo de hongos comestible? Sí, maestro, empecemos. Me gusta la idea. Ok. Lo primero que se debe conseguir es un lugar adecuado para un buen crecimiento de las setas. Debe ser un lugar destinado exclusivamente para el cultivo. Muy bien. Con piso de concreto para su fácil limpieza y desinfección. Con detergente y cloro. Y las paredes pintadas con cal para evitar que entren plagas como arañas, cochinillas, hormigas y demás insectos que pudieran atacar al cultivo. Muy bien, profesor. Muy bien. Entonces, ya lo tengo notado. Creo que tengo el espacio idóneo para realizar mi cultivo de setas. Sí. Ya hasta me lo estoy imaginando. Muy bien. Además, es preferible que en el lugar destinado para el cultivo se eviten corrientes de viento fuertes que pueden contaminarlo desde el exterior. Aunque también es conveniente que tengas rendijas para su ventilación cuando sea necesario. Perfecto, maestro. Muy bien. Pues entonces, ahora sí, a cultivar. El cultivo se puede realizar en bolsas de plástico transparentes, más o menos de 40 por 60 centímetros, llenas de paja en trozos de 5 a 10 centímetros. Debe estar esterilizada para destruir las bacterias y otros hongos que contenga y evitar que destruyan o compitan con las setas. Sí, bueno, una bolsa llena de paja esterilizada. Perfecto, ya entendí. Y como es un cultivo casero, una manera práctica de realizarlo es comprar las setas en un mercado, trozarlas, agregar dos setas trozadas en cada bolsa y revolverlas con la paja. Sin embargo, esto no garantiza el crecimiento apropiado del hongo, porque las setas cortadas te atraen pocas esporas y las cifas han estado expuestas a condiciones distintas a las que tienen el hongo vivo. Entiendo que las setas se pueden comprar en lugares especializados, donde venden el micelio en paquetes sano, de calidad y listo para agregar a la bolsa con paja esterilizada, que sea en condiciones favorables para su crecimiento y libres de bacterias. Lo que entiendo es que solo hay que agregar a cada bolsa con paja la cantidad de micelio que indica la información del empaque, con las manos lavadas y desinfectadas con alcohol. Tienes razón. Así es más seguro lograr el cultivo, pero implica una inversión mayor. Otra alternativa es conseguir las setas en el mercado y pasteurizar un kilogramo de granos de trigo. Ah, la pasteurización. Sí, eso lo estudiamos en las clases pasadas. Es decir, había que hervir agua, luego colocar el kilogramo de trigo en el agua hirviendo por 15 segundos y luego pasar el trigo por agua fría con hielos. Así se eliminan las bacterias y otros hongos del trigo. Muy bien. Luego se deja que el trigo se entibie. Entonces se cortan varias setas en trozos pequeños, con las manos lavadas y desinfectadas con alcohol. Y se agregan al trigo para revolverlos y agregarlos en una bolsa con diminutos orificios en su superficie, que se conservará en un lugar en penumbra, fresco y aereado. Con la pasteurización se reduce la posibilidad de que el trigo se contamine con las bacterias y hongos que puedan traer las setas o el mismo grano. Seguro. Sin embargo, hay que revisar diario la bolsa para verificar el crecimiento sano del micelio en los granos de trigo y verificar que no se desarrollen bacterias ni otros hongos. Muy bien. También para mantenerla húmeda y voltearla para evitar que el agua se anegue. De seguro que en cuanto crezca el micelio en el trigo ya se puede pasar a la bolsa con paja. Así es. Cuando el trigo dentro de la bolsa sea o se vea envuelto por una masa blanca de hilos similar al algodón, será el momento adecuado para dividir el contenido en seis partes con las manos lavadas y desinfectadas. Y cada parte se agrega en una bolsa con paja esterilizada y se va a revolver. De acuerdo. También recuerda que los hongos deben estar siempre en la penumbra y el lugar o cuarto limpio, que ya comentamos, en donde se colocarán las bolsas debe estar siempre húmedo, pero sin agua encharcada o anegada. Ah, claro. Ok, ok. Y bueno, ¿en cuánto tiempo saldrán las setas? Mira, los hongos deben estar encerrados alrededor de 30 días a partir de la siembra. Después hay que abrir el cuarto para que entre algo de aire y luz, con lo que es de cinco o seis días más o menos, las setas comenzarán a brotar. Muy bien. Entonces, si todo sale como lo pensamos, pues la cosecha se realizará más o menos a los 35 días. Y por último, la temperatura que debe tener el lugar es entre 26 grados a 28 grados Celsius durante el primer periodo de crecimiento. Después puede quedar a temperatura ambiente más o menos 16 grados a 20 grados Celsius. Pero cuidado, si la temperatura es inferior a los 16 grados Celsius, el crecimiento de las setas es muy lento y tardarían más en madurar y ser cosechadas. Con este aprendizaje voy a pensar muy bien cómo lograr mi cultivo de setas comestibles. Me va a quedar muy bien. Muy bien, y recuerda que existen plagas comunes de los hongos como las moscas que pueden introducirse en las bolsas y poner sus huevecillos y originar larvas que se alimentan de las mismas setas que se están cultivando. Muy bien. Bueno, para eso imagino que, pues no sé, podría colocar marcos con tela de mosquitero en las puertas y en las ventanas, ¿verdad? Digo, para evitar que entren insectos y pongan esos huevecillos. Bueno, pues correcto. Muy bien. Y bueno, qué gran información sobre el reino fungi, maestro. El reino de los hongos. Bueno, nos ha compartido una información muy interesante a las alumnas y a los alumnos que nos acompañan desde sus hogares. Así es. Identificamos algunas características del reino fungi o de los hongos y conocimos que algunas o algunos son comestibles, pero la mayoría son tóxicos para los seres humanos y que para reconocerlos se requiere de una persona experta. Exacto. Y no olvidemos la forma de cultivar a las setas, considerando la temperatura, el tiempo y la acción de hongos y bacterias. En un principio pudiera parecer un proceso complicado, pero una vez que se tienen las condiciones y el procedimiento, el cultivo puede ser exitoso. Muchas personas encuentran en esta práctica una buena forma de generar ingresos, además, claro, de generar sus propios alimentos. Espero, Juan Carlos, que si te animas a cultivar setas, te vaya muy bien. ¿Alumnas y alumnos se interesan? Pues así será, maestro, va a ver que sí. El tema de ciencias que hoy nos tocó, pues la verdad fue muy interesante y enriquecedor. Me encantaría ya llegar a mi casa y poder decir que hoy aprendí a cultivar hongos comestibles. Con esto nos despedimos de la clase de ciencias naturales. Me dio mucho gusto que mis alumnas y alumnos estuvieran con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Como siempre, una gran sesión. Alumnas y alumnos, nos vemos en la siguiente clase de ciencias naturales el próximo miércoles. Agradezco mucho la atención a todas las alumnas y alumnos que nos siguen desde casita. Hasta pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Cultivo de hongos comestibles de ciencias naturales de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas y... bien. Un poquito más la marcha que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Le vamos más las rodillas. Perfecto. Ok. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-72-0413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gob.mx. Atención, atención, a continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que como yo les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. que en tu vocabulario no existen. Gracias.